Hola amigos, que tal, como están? De nuevo su amigo Dani Daela Emprendedor y en esta ocasión vengo a compartirles acerca de tips para métodos de venta. Mucha gente tiene la idea o se compra la idea de buscar venderle al cliente nada más porque sí, entonces yo estoy algo peleado con esa parte porque yo creo que si tú al cliente le ofreces exactamente lo que él pide, el cliente se va a quedar contento. Hay muchos vendedores que yo he conocido que dicen, ay es que yo soy muy buen vendedor, yo te vendo hasta una piedra, pues no, en realidad eso no es un buen vendedor, ¿por qué? Porque ustedes simplemente están vendiéndole lo que ustedes quieren, no lo que el cliente quiere. Si aprendemos a ofrecerle al cliente exactamente lo que él quiere y nos damos la tarea de escucharlo, vamos a poder mejorar, vamos a poder ofrecer algo mejor, un producto. Recuerda que desde el inicio en la venta te proyectas tú lo que es tu imagen para poder vender bien. El cliente va a comprar tu imagen y posteriormente va a comprar tu producto, pero si tú ni siquiera te vendes a ti, por decirlo así, porque al fin y al cabo nuestra imagen es lo que nos representa para poderle vender al cliente. No le transmites confianza, no le das lo que él está pidiendo, no lo escuchas, que es muy importante e interesante escuchar al cliente. Yo utilizo mucho una técnica de venta que escuché de una persona que admiro mucho que dice, hay que vender sin vender, deja de lado el resultado final que es la venta. Si tú te enfocas con el cliente a darle exactamente lo que él quiere, ¿qué es lo que él quiere? ¿Quiere sentirse bien? ¿Quiere sentirse seguro? Y quiere saber qué es un producto que está comprando que va a ser exactamente lo que él está pidiendo. Pero si tú te adelantas y nada más le ofreces algo, nada más por sacar o querer vender algo así, nada más, el cliente a lo mejor sí te va a comprar porque lo vas a convencer. Claro, si somos buenos convenciendo, claro que se lo vas a dar, se lo vas a ofrecer, perdón, y lo va a aceptar. Pero sorpresa, ese cliente ya no va a volver. Yo al menos en esta técnica que utilizo, que les repito, lo he visto en varios tutoriales aquí en YouTube y todas estas redes, es precisamente que yo busco dejar de lado la venta directa. Yo me doy la tarea de preguntarle cómo está en ese día el cliente, de buscar hacer una amistad, de hacerlo sentir bien, de darle su dulcecito de lego, ¿por qué no tan bien? Cuando hacemos todo ese tipo de cosas, el cliente, créanme, que se queda más que nada con un producto, con una experiencia. Si aprendemos a vender también la experiencia, los clientes solitos van a volver. Yo en mi negocio me manejo de esa manera y es pura recomendación. Claro, llegan gente, este cliente nuevos, ¿por qué? Porque me recomendaron, porque le dijeron, oye, ve ahí con él, porque él se da el tiempo de atenderte y se da el tiempo de escucharte. Aparte de eso, trabaja muy bien, hace muy buenos trabajos y entrega tiempo. Entonces, este video yo tenía muchas ganas de hacerlo ahora que estoy iniciando en esta nueva etapa de mi vida, de cierta manera, como crear de contenido y buscar compartirle a la gente. Dije, bueno, si a mí me encanta toda esta parte también, que son las ventas, voy a estarlo compartiendo con la gente y los invito incluso hasta su tono de voz con los clientes. Es especial. Vamos a hacerlo sentir bien, vamos a hacerlo sentir como en casa, para que si precisamente ellos se sienten como en casa, van a regresar porque siempre quieres volver a tu casa. Si vendes sin vender, terminas vendiendo, eso se los aseguro. Y a lo mejor no tendré una experiencia o una carrera muy larga recorrida, pero sí me ha estado funcionando a mí porque yo me he estado aplicando muchísimo en eso. Y si lo aplicamos de esa manera, que es un consejo que les estoy dando, no les quiero decir que sea la mejor técnica, pero es un consejo que les estoy dando por experiencia que yo he tomado, créanme que les va a funcionar, amigos. Busquen empatizar con el cliente, busquen hacerlo sentir bien, como en casa, les repito. La venta se va a dar solita. Muchas veces, no sé, poniéndoles un ejemplo, veo que entra alguien a mi negocio y lo veo así como que muy indeciso o algo, y digo, bueno, mejor este cliente no me va a comprar. Pero bueno, pues son mis juicios. Al final de cuentas, lo trato como trato a todos y cada uno de mis clientes. Y yo sorpresa, resulta que estaban indecisos, pero tenían ganas de comprar muchísimas cosas, de hacer unos pedidos grandísimos, y son los clientes potenciales que tengo actualmente. Entonces, es esa parte donde yo me siento muy bien, que terminan haciéndose hasta amigos míos, amigas mías. Mi público potencial son las mujeres para el negocio que yo manejo. ¿Por qué? Porque me doy el tiempo, me doy el espacio, les doy calidad de tiempo para poder ofrecerles el producto que ellos quieren, tal y cual como es. Posteriormente, de que ellos ya se sintieron bien y confianza conmigo, ahora sí les digo, oye, y cuéntame, ¿qué es lo que tú necesitas? Siempre busco inmediatamente saber su nombre. ¿Por qué? Porque siempre les hablo por su nombre. Yo tengo, a lo mejor, este... esa parte de a lo mejor ser igualado, muchos lo tomarán, pero no me voy a ser igualado, yo busco hablarles de tú para sentir una confianza directa. Al momento de hacer eso, ellos también rompen una barrera y se sienten más a gusto. Porque saben que están hablando con una persona que les está transmitiendo seguridad que es lo que ellos necesitan para poder desembolsar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es muy importante. O sea, estamos jugando a lo mejor con el dinero de los demás. ¿Por qué jugando? Porque si tú te adelantas, te precipitas, y sí, ya sé, lo voy a convencer de esta manera, y lo convencen nada más para poder cerrar la venta, el cliente no se va a ir totalmente conforme. Te repito, sí te va a comprar, pero no va a volver. De eso hay que olvidarnos. Les comento, es en base a mi experiencia, a lo que yo he pasado, pero me ha funcionado muy, muy bien. Otra cosa es nuestra imagen. Tú, ustedes dirán, ¡ay, qué puedes hablar de imagen tú si andas todo tatuado, si andas a lo mejor no tenés bien sudadera! Aquí con la cervecita y todo, pero es mi método de venta, es mi manera de ser. Si yo tengo muy identificado que mi estilo es un estilo creativo, en base a mi negocio y a lo que yo hago, está totalmente bien. Trato de no salirme de los parámetros, trato de no exagerar tampoco en eso, porque también eso lo he entendido mucho. Porque si exagero en eso, la gente se va a sentir así como que intimidada. Pero me ven a mí, y mucho más allá de juzgarme, porque tengo muchas clientas ya muy grandes, y mucho más allá de juzgarme, porque es mi apariencia, porque es mi imagen, se sienten en confianza y me dicen, ¡oye, qué padre, te ves muy bien, transmites! No como otras personas que tú los ves incluso hasta miedo te dan. La seguridad, amigos, es otra cosa. Si ya supiste distinguir cómo es tu imagen, lo que tú transmites, te va a dar seguridad. ¿Qué pasa al darte seguridad? Pues tú se la vas a transmitir a los clientes, el cliente va a ver que está seguro, y se va a relajar totalmente. Va a tumbar todas las barreras, perdón, habidas y por haber. Entonces, estos son consejos que yo les puedo dar, en base a mi experiencia, les repito, a lo mejor no soy la persona más experimentada del mundo, pero sí sé que soy bueno haciendo esto, y por eso se los estoy queriendo compartir. ¿Sí? Entonces, ¿qué otro punto les quiero compartir? No sé. Algo que yo siempre hago, como les dije ahorita, es aprenderme su nombre. No hay nada más dulce que escuchar tu nombre. Si tú, al momento de textear con un cliente, o de recibirlo, lo recibes por su nombre y terminas despidiéndote por su nombre, esa persona se va a sentir bien. ¿Sí? ¿Se fijan cómo todo este contexto que estoy tomando es hablar de hacer sentir bien al cliente? Y dices tú, ¡ay, ¿para qué lo quieres hacer sentir también? Bueno, porque eso nos da venta. Eso nos da venta. Imagínense a las personas que venden caros. ¿Sí? Es un gasto grandísimo y la persona, el cliente va a estar a decir que, ¡ay, caray! ¿A poco con este voy a desenvolver mi dinero? Sí, está muy padre el carro, sí, está excelente el precio, pero no me da confianza a él. Entonces, si trabajamos en todo eso, los vamos a hacer sentir como en casa, como les dije desde un inicio. Los invito a hacer eso. A mí en lo personal, Dani David, el emprendedor, me ha funcionado. Y he ido puliendo esas técnicas de venta que me han funcionado. Entonces, quería hacer este video para compartírselos, para ver si algo de esto les puede servir a ustedes. Me gustaría que, si en realidad les funciona, si en realidad creen que tengo razón o algo, me escriban en los comentarios, me comenten y con mucho gusto les comentamos. Con mucho gusto. Si bien también ustedes dicen, no, es que estás mal en esto o en otro, se acepten las críticas constructivas. Pero esto yo lo hago en todo corazón. Me encanta compartir con la gente y por eso mismo me metí también a este mundo de YouTube para poderles estar compartiendo. Que así mismo, como este video, posteriormente les voy a estar platicando de otras cosas, de cómo sentirte seguro también con tus estilos de imagen y todo, cómo identificarlos, cómo segmentar a tu cliente, incluso cómo proyectar tu imagen en tu negocio, cómo saberlo atar de esa manera, que a mí se me hace muy importante e interesante a su vez. ¿Sale? Entonces, pues, no hay más amigos. Esto fue todo por esta ocasión. Dani Dabil Emprendedor. En todas mis redes sociales me pueden seguir tal y cual así. Dani Dabil Emprendedor. Aquí por YouTube, por Facebook, por Instagram. Y nos estamos viendo. Un saludo muy grande. Hasta la próxima. Un saludo muy grande.